Para toda empresa, lo que dice su gente es importante. Para Amcham Panamá también. Nuestra experiencia como miembro de Amcham ha sido muy valiosa. Amcham nos brinda una plataforma a todos los miembros en la que podemos construir juntos, con la mirada de distintos sectores, propuestas que ayuden a solucionar problemas que tanto el sector privado o problemas de la sociedad que estemos afrontando. Es una plataforma de construcción positiva, es una plataforma en la que en un ambiente de respeto se pueden generar opiniones distintas y al final construir por un Panamá mejor. Sí, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos virtuales, ferias virtuales, en Colombia, en México. Ha sido de mucho interés y mucho provecho. Le agradecemos a Amcham por permitirnos tener ese acceso. a estos mercados y a estas jurisdicciones. Como empresa americana, sentimos un importante respaldo por parte de la Cámara de Comercio Americana. Esta entidad vela por los intereses colectivos de la inversión norteamericana en el país para generar estabilidad, predictibilidad de las condiciones de inversión y de comercio y espacios constructivos de intercambio. Ser parte de Amcham nos ha ayudado a generar más negocios. Gracias a las relaciones y al contacto que tenemos ahí, entendemos mejor a Panamá y sus oportunidades. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Buenos días a todos los presentes. Este es uno de los primeros webinars del Comité de Educación de Acabancham. Así que estamos súper contentos de arrancar con este tema. El día de hoy, por supuesto, con los dos speakers, estrellas que tenemos, que nos van a compartir información sumamente importante y relevante. Así que bienvenidos a todos. Hoy en día, nuevamente vamos a abordar un tema del momento, un tema de interés, evidentemente con posiciones, distintas posiciones. Esperamos poder compartir bastante data, información. El tema del día de hoy es el retorno a las taulas y una decisión impostergable. Nos van a estar acompañando como speakers Aida Alfaro y Francisco Trejos. Aida Alfaro es la directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa. Ella ha estado trabajando activamente en el sector de educación para elevar el nivel en nuestro país a través de la organización del Concurso Nacional por la Excelencia Educativa y acercamiento directo a los centros educativos del sector público del país. Aida es socia, directora de Estratego Comunicaciones y ha desempeñado cargos importantes como la Vicepresidencia de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Citibank en Panamá y cuenta con una maestría en administración de empresas y un postgrado en docencia superior al igual que una licenciatura en mercadeo. También tenemos el placer de contar el día de hoy con Francisco Trejos Hurtado de UNICEF, quien es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha tomado cursos de liderazgo en el New Teacher Center en Estados Unidos y Sistema de Educación Técnica en el ITE de Singapur. Se ha desempeñado en el sector público y privado en organizaciones no gubernamentales y ha realizado diversas consultorías para organismos internacionales y desde el 2008 está involucrado en programas educativos y de empleo juvenil. En la actualidad es oficial de educación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y es responsable del área de desarrollo y participación adolescente. Así que con esto empezamos con la presentación que nuevamente está sumamente interesante y cuenta con bastante data y te paso la palabra a Aida Alfaro. Después de que termina la presentación, entonces pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Bienvenida Aida. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos. De verdad que es un placer poder estar aquí, poder compartir un poquito de esta información y sobre todo este conversatorio entre gente que sabemos que está apasionada por la educación y por mejorar todo lo que es la calidad en nuestro país. Queremos, Francisco y yo, hablarles un poco de lo que ha sido el contexto prepandemia porque no podemos hablar de la pandemia y la crisis educativa que tenemos hoy sin entender un poco de dónde venimos. Y muchas de estas cosas ustedes las van a saber, así que les pido disculpas por lo que ya dominan estas datas, pero sí es importante dar este pantallazo para ponernos en un contexto de que prepandemia ya sentíamos que teníamos una crisis educativa. Y la pandemia no ha hecho más que sencillamente agudizar un poco todas esas debilidades que ya sabíamos que teníamos. Luego le hablamos un poco del contexto educativo actual, ya entendiendo la realidad con la pandemia, el marco de reapertura de escuelas, cómo se propone, y el panorama y las experiencias de lo que vemos internacionalmente, a ver qué es lo que mejor puede aplicar o qué experiencias podemos aprovechar para implementar aquí en Panamá. Entonces, entrando un poquito ya en materia, hablando un poco de lo que es prepandemia, ustedes saben que esta historia no es nueva. Desde antes de la pandemia ya veníamos hablando de que estábamos en una posición muy delicada en cuanto a la realidad educativa de Panamá. Los resultados de PISA, pues son así como la luz roja más grande o por lo menos más clara que pudimos obtener. Sin embargo, lo veníamos viendo a través de diferentes tipos de estudios y de evaluaciones, que algunas de ellas hechas por la Dirección Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, otras por organismos internacionales, otras por el propio concurso nacional por la excelencia educativa que nosotros manejábamos, manejábamos, pero había mucha coherencia en los resultados. Panamá está muy por debajo de donde debe estar, de hecho, los resultados de PISA, que si ustedes saben, se miden niños de 15 años a nivel mundial en ciencia, matemática y lenguaje. Panamá quedó de penúltimo lugar en Latinoamérica. Fueron 77 países medidos y Panamá quedó como de 70, de 77 a nivel mundial. Entonces, estamos por ahí abajo donde ustedes pueden ver la flecha y es realmente preocupante una cosa como esa. Ya traducido a puntajes específicos, si pensamos en lo que está pasando en lenguaje, importante entender que estos son muchachos de escuelas públicas y privadas, porque esto es como si fuera representativo de la población estudiantil del país, o sea que comprende estudiantes de escuelas del sistema público y del sistema privado. Vemos como únicamente un 35% de nuestros muchachos en edad de 15 años, o sea, ya muy cerca de graduarse, pueden comprender lo que leen, analizar su información, tener ese razonamiento a partir del lenguaje. Solamente menos del 30%, un 29% domina lo que son los conocimientos mínimos en ciencias que son necesarios para poder desempeñarse en el mundo al que se van a enfrentar y solamente menos de 20%, o sea, un 19% tienen ese dominio en lo que es matemáticas. Esto los va a poner en una condición muy difícil al momento que se gradúen, traten de ir a buscar trabajo, traten de ir a tener conversaciones, digamos, un poquito más ricas en contenido, a tomar decisiones más claves con criterios más formados. Nosotros estamos en una posición muy complicada y los hallazgos en general, adelántame ahí, Fran, los hallazgos que para mí es algo que es de las cosas más como duras de ver cuando vimos los resultados de PISA, es entender cómo no hubo cambio en los resultados del año 2009 al año 2018. O sea, en nueve años, cuando nosotros ya teníamos información de que estábamos mal en el 2009, pasaron nueve años, 2018, y los resultados son prácticamente los mismos. Esto es verdaderamente inaceptable que nosotros como sociedad no hayamos podido ofrecerle a esa generación algo diferente sabiendo lo que ya sabíamos. Algo muy grave también es que el rendimiento está directamente proporcional al nivel socioeconómico de esos muchachos. Vemos una marcada diferencia en los resultados de los estudiantes del sistema público y del sistema privado. Eso es muy preocupante hablando de brecha. Igualmente, que haya una diferencia de escolaridad entre las escuelas públicas y privadas. Se habló de un año y medio en el estudio, pero por otras informaciones entendemos que puede ser hasta inclusive más. O sea, eso nos ponemos a pensar que un niño en una escuela privada tuvo 12 años de escolaridad y se graduó con un diploma, como que hubiera recorrido 12 años de escolaridad, y un niño en el sistema público es como que hubiera terminado en un año y medio antes. Entonces, eso los pone definitivamente en una posición muy delicada a estos niños al momento de enfrentarse a oportunidades. Otro tema súper relevante que estaba bastante como, digamos, callado o escondido hasta hace unos años atrás es la cantidad de estudiantes o de jóvenes entre 15 y 18 años que están fuera de la escuela. prácticamente el 50% en este momento, cuando se tomó PISA, el 50% de nuestros jóvenes arriba de 15 años no estaban dentro del sistema. Entonces, si pensamos un poco que los resultados estos tan difíciles, tan terribles, tan complicados que estamos viendo, realmente son solo sobre los niños que pudimos medir porque estaban dentro del sistema. Imagínense si hubiéramos medido a todos los jóvenes de 15 años del país, o inclusive a los que tendrían un poco más, que no están dentro del sistema. Y una, solamente una, un abreboca que tuvimos allí fue una medición que dentro de PISA se logró hacer a jóvenes que estaban fuera del sistema, que se visitaron en sus hogares, y en estos casos solamente 3% de ellos mostraron las condiciones mínimas para poder, digamos, competir o enfrentarse al mundo tal cual se espera, ¿no? Entonces, verdaderamente no estamos ofreciéndole, no estamos ofreciéndole a estos jóvenes las herramientas para que puedan desenvolverse adecuadamente. Y por último, no es un tema únicamente de GDP, de Producto Interno Bruto, ni de recursos asignados a educación. Si bien es cierto, nosotros abogamos porque haya mayor porción del presupuesto asignada a educación, no es exclusivamente un tema de educación, porque cuando se miden diferentes países podemos ver que países con menor ingreso o menor recurso asignado a educación tienen mejores resultados que Panamá. Entonces, también hay que pensar muy bien dónde estamos ubicando los fondos. Una de las pruebas que hizo el Ministerio de Educación es la prueba Crecer. Y en la prueba Crecer, que se aplica a estudiantes, en este caso de tercer grado, notamos claramente cómo a nivel nacional más del 50% de nuestros niños, cuando lo vemos a nivel total, no domina lo que lee al nivel de tercer grado como debe estar. Entonces, están en unos niveles mucho menores, casi funcionales o inclusive iniciales en algunos casos, cuando ya deberían estar dominando mucho mejor el uso del idioma para luego poder subir, cruzar a años superiores. Entonces, obviamente esto es la base de todo lo otro que vimos en PISA, por qué los muchachos a los 15 años se sienten así, dejan el sistema o están tan mal preparados. Cuando uno va buscando las causas de eso, este puede ser una de ellas. Si ellos no están comprendiendo lo que leen desde tercer grado o antes, obviamente cuando eso va subiendo van a tener frustraciones, van a tener situaciones donde se sienten, donde prefieren dejar el sistema porque sienten que no están pudiendo con lo que se presenta. La pandemia también nos agarró en una situación complicada con relación a la conectividad. Este fue un estudio que hizo el Centro de Investigación Educativa, donde se pudo ver que de las escuelas públicas del país, solamente el 30% de esos muchachos tiene internet en sus hogares. Perdón, cuenta con computadoras o dispositivos similar en su escuela. Entonces, ya estamos partiendo de una diferencia enorme entre los niños que están en el sistema público y los niños que están en el sistema privado, donde 30% de ellos únicamente empezaron con posibilidad de tener unos dispositivos adecuados versus 74% en el sistema privado. Igualito con el acceso a internet. Acceso a internet puede ser un dispositivo móvil, puede ser un celular, que sabemos que tratar de estudiar por WhatsApp o por un celular es un reto enorme. Por ejemplo, yo me imagino que la mayoría de ustedes está ahora mismo sentado frente a una computadora. Imagínense tener que hacer esto desde un celular con una mala señal, con una situación complicada de conectividad, donde se cae, donde tenemos a otros hermanitos que también necesitan el mismo aparato que se lo están compartiendo. Entonces, digamos que las condiciones donde nos agarra la pandemia son condiciones difíciles. Si bien es cierto, se había logrado avanzar en varias cosas. Si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, una sociedad que ya empezaba a cambiar el discurso sobre educación y empezaba a ponerle más el foco al tema de calidad educativa. Si ustedes recuerdan, antes, hace algunos años atrás, cuando uno preguntaba sobre educación, inclusive cuando miraba los periódicos, todo era relacionado a infraestructura. Si hay palomas en los baños, si los techos están cayendo. O sea, y hoy en día, y a partir de los últimos años, el discurso ha empezado a centrarse un poco más en calidad, en qué están aprendiendo nuestros niños, en sus aprendizajes, en el rol del docente. Entonces, todas esas cosas empezaron a cambiar y eso es una muy buena señal de que estamos enrumbando los tiros hacia la dirección correcta. O sea, estamos apuntando nuestro foco a donde tenemos que ir. Entonces, ya se empieza a hablar de evaluación, se empieza a hablar de cómo medimos, de dónde están los puntos críticos para cambiar, para mejorar la educación. Por ejemplo, ustedes sabrán que un docente puede atender aproximadamente a mil niños en promedio en su carrera. Entonces, que el valor de ese docente, cómo puede transformar la educación, está allí. Entonces, nada más cerrando aquí un poco esta parte, si estos fueran nuestros hijos. Sabemos que uno de cada dos de nuestros hijos, si tuviéramos dos, no comprendería lo que lee. O sea, eso no estaría en condiciones. Probablemente el 60%, el 50 y pico por ciento estaría dejando la escuela antes de entrar a la universidad, antes de terminarla inclusive. Entonces, y el 60% de ellos se llegaron a la pandemia y no tendrían una buena infraestructura de conectividad para poder enfrentarse a ella. Entonces, así nos agarró la pandemia, que además sabemos que crudamente desnudó todas estas debilidades y les puso, las puso, las reveló un poco más. Entonces, los dejo con Francisco para que les cuente ahora cómo estamos con la realidad actual de después de... Gracias, Fran. Muchas gracias, Aida. Antes de iniciar con... continuar con la presentación, quiero agradecer por esta invitación. Unicef es la agencia global líder en educación de emergencia y cuando se suspendieron las clases a la semana ya teníamos un equipo conformado de más de cinco especialistas que se pusieron a disposición del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional y esto permitió adaptar el sistema educativo, realizar un plan con siete áreas de resultado para que en cuatro meses iniciara la educación a distancia. Nosotros también apoyamos técnicamente la priorización de currículum, el desarrollo de materiales. También realizamos donaciones de insumos, más de 270 mil mascarillas a diferentes ministerios de salud, desarrollo social. También donamos precisamente para apoyar la reapertura de escuelas, más de 100 mil tabletas de jabón. Y en los momentos más álgidos de la cuarentena, Unicef, durante más de tres meses, con el apoyo del sector privado, desarrollamos más de 50 cuentacuentos, sobre todo enfocados en niños de preescolar y primaria. También realizamos campañas de televisión para orientar a esos papás y a esas madres, a esos padres, en los momentos más difíciles del confinamiento. Y también aprovechamos y capacitamos al 40% de los maestros de preescolar. Por supuesto que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros donantes, gobiernos, empresas, profesionales, donantes individuales. Y bueno, estamos en un espacio donde se encuentran personas de estos sectores. Así que quiero agradecerles por hacer posible el trabajo de Unicef en Panamá. Y bueno, voy a compartirles la pantalla. Nuevamente, me confirman si la pueden ver. En el 2020, el sistema educativo hizo un gran esfuerzo para adaptarse y esto fue clave para alcanzar a miles de estudiantes. Para ser más precisos, 8 de cada 10 niños accedieron a la educación a distancia, pero de estos, solo 6 de cada 10 lo hacen a través de plataformas. Hemos visto que los niveles de matrículas han crecido y esto tiene varias explicaciones. Puede ser el aumento de la población, es una. Pero ahora nos tenemos que enfocar en lo más importante, que es la calidad educativa. Mientras que en los niveles socioeconómicos más altos, solo 2 de cada 10 niños accedieron a la educación a través de WhatsApp. En los niveles más bajos, esta cifra aumentó a un 60%. Definitivamente, no todos están recibiendo la misma calidad de la educación y tenemos un gran desafío. Tenemos que evitar que el aprendizaje de estudiantes se siga deteriorando más. Y según estimaciones del Banco Mundial, como menciona Aida, esto puede alcanzar en este momento al 85% de los estudiantes del sistema educativo total que no logran las competencias mínimas. Ya vemos como Aida nos comentaba que antes de la pandemia estamos hablando de un 70%. Esto va a seguir aumentando. Estamos hablando de hasta dos años de escolaridad. Entonces, este es el gran desafío que tenemos en este momento, que es la calidad educativa y la calidad de los aprendizajes. Y desde UNICEF y un grupo de más de 20 organizaciones, entre organismos internacionales, organizaciones del sector privado y ONGs, estamos abogando por la reapertura segura, gradual, flexible y voluntaria. Y en estos momentos tenemos la educación a distancia, es decir, la mayoría de los trabajos y aprendizajes se reciben desde casa. Sí hay algunas escuelas, específicamente 400, más de 400, que están realizando estrategias de apoyo como las tutorías. Nos parece clave esto, pero no es algo que esté, digamos, que compensando esa falta de calidad plenamente. Entonces, nosotros abogamos porque se permita la educación semipresencial y hemos visto con muy buenos ojos el anuncio del presidente de ya definir una fecha para que inicie este proceso. La educación inicial plantea que los estudiantes van a continuar haciendo parte de su trabajo en casa, pero también van a recibir clases en persona. Y esto es clave para el aprendizaje. No nos podemos olvidar de la importancia y de la interacción de los estudiantes con los docentes, con sus pares, perdón. Y para todo el tema del desarrollo socioemocional, todo el tema del desarrollo del lenguaje, sobre todo en los niños más pequeños, sabemos que a nivel general los estudiantes han sido muy afectados en su salud mental y esto es muy preocupante, no solo en los aprendizajes. A modo introductorio, UNICEF junto con UNESCO, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, el año pasado, digamos que presentaron el marco de reapertura de escuelas que, digamos, que incluye todo el proceso de preparación, reapertura y monitoreo de las escuelas abiertas. Este marco incluye todos los aspectos de cuáles son las operaciones para que una escuela sea segura, también los aspectos relevantes al aprendizaje y también la inclusión de los grupos más marginados, sobre todo los niños con discapacidad, los niños que viven en zonas rurales han sido los más afectados. Y por supuesto, el bienestar y protección, porque la escuela únicamente no brinda un servicio educativo, sino también brinda otros servicios de salud, alimentación e inclusive los niños que están yendo a la escuela tienen menos probabilidades de sufrir de abuso, embarazo adolescente y otros temas que los afectan. Entonces, esto a modo de introducción, el marco de reapertura de escuelas fue nuestro marco para asesorar tanto al Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social en los lineamientos de reapertura y el diseño de los protocolos de reapertura. Así que voy a pasarle la palabra a Aida para que pueda continuar con la presentación. Gracias, Fran. Definitivamente, ya Francisco dio una buena introducción. Aquí voy a pasar rápidamente para que podamos reflexionar un poquito sobre cuándo podemos abrir, qué escuelas se deben abrir, dónde están ubicadas estas escuelas y pensar un poquito qué significa esta apertura. Con unas preguntitas, pásame, Fran. Entonces, ¿cómo se afectan los servicios complementarios? Si pensamos un poco que en gran parte de nuestras escuelas los niños reciben alimentación, reciben salud, más allá de la vacuna del COVID, que es de la unidad que se habla, hay otras vacunas importantes que estos niños están dejando de recibir por no ir a las escuelas. Apoyo Psicopedagógicos. O sea, toda esa correlación, todo ese desarrollo que recibe también por compartir con otros niños y nada más por estar allí, todas esas cosas son, digamos que cosas que los niños han dejado de percibir por estar fuera de la escuela por tanto tiempo. Esto se convierte en riesgos también alrededor de estos niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, riesgos como Francisco mencionó, el embarazo adolescente, también la violencia doméstica. No tenemos datos específicos todavía, pero sí se sabe que el nivel de violencia doméstica ha aumentado durante la pandemia y los niños son unas víctimas directas de esta situación. Al igual que tenemos casos, por ejemplo, del incremento de niños planteando el suicidio como una ruta de salida por sentirse tan abrumados y tiene que ver con muchas de las condiciones que se están dando ahora. Entonces, todas esas cosas se agravan a raíz de tener a los niños encerrados. Preguntamos, ¿están preparados los docentes para la educación a distancia? La realidad es que la pandemia nos agarró muy fuera de, o sea, estamos muy poco preparados para enfrentar una cosa como esta. Probablemente muy pocos países del mundo lo estaban. Sin embargo, nuestros docentes han hecho un esfuerzo enorme, el propio Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo enorme para intentar llevar las herramientas y las plataformas para el uso de nuestros niños y nuestros docentes. Pero hay una, todavía estamos muy lejos de poder estarlas utilizando, primero, en todos los estudiantes, lo cual ya Francisco dio esas estadísticas que muchos de ellos se están quedando por fuera y están utilizando probablemente herramientas tipo WhatsApp y otras como esas. Hay algunos que no están conectándose del todo. Y por otro lado, una cosa es poder utilizar la herramienta, una herramienta como Teams, y otra cosa es poder dictar una clase a través de Teams. O sea, toda la parte pedagógica, toda la parte de, digamos, de ese mantener al estudiante motivado a partir de sentarse en una pantalla, realmente es muy distinto que solamente estar, tener la capacidad de conectividad o del uso de una herramienta. Entonces, sabemos que se ha recorrido mucho en este punto, pero todavía tenemos una larga distancia que recorrer allí. ¿Pueden las escuelas mantener medidas de seguridad aceptables? Echa para atrás, Fran va a hablar un poco más de esto, al igual del nivel de exposición de la población escolar, donde la respuesta es sí, ya hay evidencia en otros países. Y también que los aprendizajes significativos, si queremos que los niños aprendan, necesitan aprender viviendo, necesitan aprender con experiencias. Y eso lo logran a través de estar presentes, mucho más que a través de una pantalla. ¿Van a ser, Fran? Esto ya Francisco lo comentó, ¿a qué nos referimos con condiciones de reapertura flexibles? Una reapertura donde no todo el mundo está a la vez. Va a haber niños y adolescentes con educación a distancia, otros presencial. La educación es gradual, o sea, la reapertura es gradual. Depende del contexto, depende de las condiciones de la escuela. No todas las escuelas abren el mismo día, ni abren al mismo tiempo, ni van todos los niños a la vez. Es voluntaria, los padres de familia deciden si mandan o no a su hijo. La opción de mantenerlo a distancia va a mantenerse disponible. Y es semipresencial porque van a tomar, inclusive los que participan, los que van físicamente, parte de ese aprendizaje lo van a mantener a distancia porque no estarían yendo todas las horas y todos los días a la escuela. Entonces, son conceptos importantes de dominar porque se habla mucho de estas cosas, pero sí nos hemos notado en nuestras conversaciones a partir de la campaña que Francisco comentó, que hemos movilizado con otras más de 20 organizaciones y estando en la, entonces, conversando con la gente, vemos que hay desconocimiento de lo que significan estos términos que se están ya cada vez utilizando más. Por último, en las fases propuestas de reapertura hay protocolos y hay descripción de actividades, tanto para la preparación como todos los protocolos que se tienen que hacer con toda la gente que se tiene que hablar, toda esa planificación, los recursos que hay que invertir, que tienen que estar los docentes preparados para manejar esta modalidad híbrida. En el propio proceso de reapertura hay que adecuar las escuelas, hay que manejar los espacios, cuántos niños pueden caber por salón, qué va a haber de políticas de higiene, quién va a monitorear eso, el comité de bioseguridad, cómo se va a dar apoyo psicosocial a los niños, evaluemos cuáles son los riesgos, qué ha pasado con los niños que no han visto un cuaderno en más de 12 meses, cómo los ayudamos a que se pongan al día, cómo recuperamos a todos esos que no han ni tan siquiera están regresando, que es un grupo importante al que tenemos que ir a buscar proactivamente. Y luego una vez que abren, esto no acaba aquí. O sea, hay que continuar con ese mantener las medidas de bioseguridad, monitorear, controlar, ver que las cosas funcionen bien. En cualquier caso que surja hay un protocolo de atención con ese caso. Entonces, la comunicación es importantísima. Hay que generar mucha confianza. Ahora mismo hay miedo y el miedo es válido, se entiende. Hemos manejado esta pandemia a través de un poco de ese temor. Necesitamos cambiar eso con evidencia. Hay que dominar la data. Hay que conocer la realidad para uno poder hablar con propiedad y poder tranquilizar a las personas que tienen miedo y que puedan ir poco a poco viendo la realidad de lo que se está presentando y cómo no estamos poniendo en riesgo, no se estaría poniendo en riesgo la vida de sus hijos en este sentido. Entonces, yo creo que la crisis de salud ha sido una crisis muy real, muy evidente, muy palpable. La crisis educativa no lo es tan clara. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esa realidad de lo que, ¿sabes? Como esos efectos de todo lo que ha pasado ahora. Y esa va a ser la gran crisis posterior a cuando resolvamos el tema de salud. Lo que vamos a notar es que esto que ha estado pasando a nivel educativo con estos niños, vamos a ir viendo esos efectos posteriormente. Entonces, hay que hacer las cosas bien, pero necesitamos ir caminando en esta dirección. Adelante, Frank. Muchas gracias, Aida. Y bueno, ya para el cierre de esta presentación, como mencionó Aida, al principio de la pandemia se desconocían muchas cosas sobre el comportamiento del virus y cómo eran los contagios. Hoy es algo diferente. Hoy tenemos un poco más de información y sabemos que los niños no son los grandes contagiadores que se decía al inicio de la pandemia y que las escuelas no contribuyen de forma significativa al aumento general de casos. Entonces, son evidencias que están disponibles en más de 700 estudios en todo el mundo y recientemente en América Latina y el Caribe. Chile acaba de presentar estas mismas evidencias en el momento más alto de contagios que están viviendo en estos momentos, donde ellos, a pesar de que hay un aumento de casos, siguen abriendo escuelas. El año pasado tenían 500 párvulos abiertos a principios de año y arrancaron con 1.900 escuelas. Pocas semanas después ya habían alcanzado 4.000 escuelas. Obviamente, en Chile hubo escuelas que tuvieron que cerrar, ¿no? Estamos hablando específicamente de 43 escuelas, ¿no? Pero cuando vemos los porcentajes es menos del 1%, ¿no? Y obviamente, en la reapertura de escuelas también hay que considerar que en los lugares donde exista cuarentena o donde existan focos de contagio, como medida temporal se van a tener que cerrar las escuelas. Pero una vez, digamos, que pasen los tiempos que se estimen o pasen las cuarentenas por corregimiento o por provincia, la reapertura de escuelas es la prioridad. De hecho, hemos visto como países en Europa y algunos países de la región latinoamericana, la escuela son las primeras en abrir y las últimas en cerrar. E inclusive en Francia vimos como las escuelas se mantenían abiertas en ciertas regiones a pesar de la pandemia y los casos seguían disminuyendo. Así que sabemos que esta evidencia es muy contundente y un argumento más para propiciar la reapertura, ¿no? Y aquí podemos ver en esta gráfica cómo desde marzo hasta abril se dio, digamos, que los cierres totales que afectaron a miles de estudiantes en todo el mundo, ¿no? Podemos ver en esta gráfica el color rojo, ¿no? Cómo se fueron cerrando escuelas por países y cómo gradualmente de abril a julio, poco a poco, comenzó la reapertura de escuelas en el mundo. Lo pueden ver en color amarillo, ¿no? Con esas modalidades híbridas y totalmente abiertas en color celeste. Luego, en muchos países del mundo vino el receso escolar, pero digamos que la tendencia de reapertura de escuelas continuó y las escuelas que estaban cerradas cada vez eran menos, ¿no? Entonces, a partir de septiembre, digamos que la mayoría de los países del mundo iniciaron con un proceso de reapertura gradual y podemos ver en la gráfica, ¿no? Cómo de septiembre a diciembre la mayoría de países del mundo o tenían reapertura total o gradual. Obviamente, en ciertos países hubo picos donde se tomó la decisión de cerrarlo, pero como una medida temporal, lamentablemente, entre los países que no iniciaron este proceso de reapertura, muchos son de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, más adelante vamos a ver los datos concretos. Estos son el informe de UNICEF regional, que lo pueden ver en nuestra página de UNICEF Latinoamérica. En estos momentos, 28 países de la región tienen todas las escuelas completamente abiertas o parcialmente abiertas y solamente 8 países de la región tienen escuelas cerradas o no cuentan con clases presenciales o semipresenciales, ¿no? Lamentablemente, en estos momentos, Panamá sigue siendo parte de ese grupo pequeño de países que no ha iniciado su reapertura gradual y segura, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de la región, cómo ha sido el proceso de reapertura en Guatemala. Podemos ver esta foto también de Costa Rica, que inclusive Costa Rica el año pasado nunca cerró los centros de atención infantil. En Panamá tenemos un buen ejemplo que vamos a mostrar más adelante también, que inició a partir de febrero. Vemos también el caso de Ecuador, cómo ha sido el proceso de reapertura, cómo podemos ver el distanciamiento, el uso de mascarillas. Muy importante también la ventilación natural. Y bueno, antes de comentarles un poquito el panorama específico de Panamá, quisiera compartirles la experiencia de reapertura en cuatro países de Asia y Europa. Esto fue un policy brief que hizo Learning Policy Institute. Y bueno, podemos ver específicamente el caso de Dinamarca. Aquí podemos ver cómo es ese ingreso escolar con distanciamiento, toma de temperaturas. También, digamos que, como mamparas de plástico para disminuir los contagios dentro del salón de clases. Inclusive, en Singapur, crearon superhéroes también para sensibilizar de una manera más efectiva a los estudiantes. Esta es una información muy amplia que pueden ver en la página de Learning Policy Institute. Pero de manera resumida, les puedo contar que, bueno, estos son los aspectos principales de la reapertura. Para el tamizaje de salud, la toma de temperatura, también las políticas de cuarentena y cierre de escuelas. Vamos a ver de estos países cuáles fueron las diferentes políticas que se tomaron. El tamaño del grupo y el personal. Como mencionó Aida, la educación semipresencial nos permite que un grupo de estudiantes siga trabajando desde casa, pero también un grupo pueda recibir educación presencial. Digamos que el tamaño del grupo en Panamá se recomienda que sean menos de 10 estudiantes. Sin embargo, esto también va a depender del espacio que tenga el aula y esto será muy importante. También el distanciamiento físico, los procedimientos de llegada para evitar las aglomeraciones, diferentes entradas. Pueden ser entradas y salidas en horario escalonado, el recreo también, los horarios de las comidas. En algunos países los estudiantes toman su merienda en su puesto del salón o las meriendas son escalonadas. Igual la recreación, las experiencias son diversas, se manejan burbujas pequeñas, juegos que permitan, digamos, el distanciamiento en algunos casos. También el tema del transporte escolar es muy importante. Me parece importante resaltar que los contextos son muy diversos. Tenemos estudiantes que tienen la facilidad que sus padres los lleven a la escuela en su vehículo propio. Otros tienen que tomar los buses, otros afortunadamente viven cerca o no tan cerca, pero pueden ir caminando. El tema de la higiene y la limpieza son aspectos importantes. Entonces, rápidamente, en cuanto a los tamizajes de salud, estos cinco países, China, Dinamarca, Noruega, Singapur y Taiwán, definitivamente todos aplicaron los tamizajes de salud, las tomas de temperatura. En cuanto a las políticas de cuarentena, bueno, que fue el caso, digamos, que de estos países el más riguroso, Taiwán, las clases se suspenden 14 días y se confirma que en la escuela existen casos, ¿no? Más de dos casos. En cuanto al tamaño del grupo y el personal, bueno, podemos ver el caso de Dinamarca, ¿no? Con los tamaños de clases reducidos para acomodar y tomar en cuenta una separación de dos metros. En cuanto al espacio al aula, el distanciamiento físico. Digamos que en el caso de Noruega, el distanciamiento físico dentro del aula y el uso de espacios al aire libre alentado también. Importante, ¿no? Y que dentro de esta adaptación hemos visto cómo docentes panameños han dado estas tutorías al aire libre. Nos parece muy positivo que esto se pueda dar también. Y, bueno, cuando se den las clases semipresenciales, también considerar las diferentes alternativas. En cuanto a los procedimientos de llegada, bueno, vemos que en el caso de China hubo rutas designadas a las clases y entradas múltiples. En cuanto a los horarios de las comidas, podemos ver el caso de Taiwán, comer en que los niños comen en los escritorios y con algunos divisores. En el caso de la recreación, en el caso de Singapur, el tiempo de juego en grupos pequeños escalonados, o sea, se mantenían ciertas burbujas. Y en cuanto a la higiene, podemos ver, la mayoría coincide en cuanto al uso de mascarillas. Obviamente, la OMS tiene ciertas recomendaciones dependiendo de las condiciones de salud de cada niño. Y también no se recomienda para los niños de menos de seis años, también por sistemas de desarrollo. A partir de los seis años, dependiendo del estado de salud, y sí obligatoriamente a partir de los doce. En cuanto a la limpieza, bueno, el caso de Singapur, limpieza de áreas comunes, se limpian frecuentemente. Y bueno, podemos ver los ejemplos en Panamá, porque nosotros también, el año pasado, afortunadamente, se desarrollaron 19 pilotos en centros educativos. 19 pilotos de educación semipresencial. Se escogieron lugares donde la tasa de contagio era baja. No había acceso a la modalidad de distancia de manera parcial o total. Y la comunidad educativa decidió, bajo esta modalidad, en consenso, que iban a participar en este proceso. Entonces, se atendieron a casi 700 estudiantes. Los estudiantes asistían dos o tres veces a la semana con las medidas de distanciamiento y bioseguridad. Y los resultados fueron muy interesantes. Los padres de familia apoyaron la limpieza del centro. Y no solo la parte de limpieza, sino el acompañamiento educativo a sus hijos. Y lo más importante, no hubo ningún contagio de docentes ni estudiantes. Y los estudiantes que no habían tenido acceso en el primer trimestre pudieron ser rescatados. Entonces, esto es una prueba de que cuando la comunidad educativa se une, cuando se toman las medidas de bioseguridad, el riesgo de contagio se puede disminuir. Y obviamente, tenemos que estar preparados para las medidas de mitigación. Y quisiera cerrar con un ejemplo positivo de Panamá. En febrero se anunció la reapertura de CAIPI. Desde UNICEF también asesoramos este proceso y trabajamos con el Ministerio de Salud. Iniciaron con cinco CAIPIs. Luego avanzaron a 10. Esto avanzó a 30. Y hoy en día son 60 centros de atención infantil que atienden a más de 800 niños. Y hemos visto una experiencia muy positiva. Obviamente, muchos padres tienen temor de enviar a sus hijos, pero se ha ido generando confianza en este proceso. Y vemos cómo la cantidad de CAIPI sigue en aumento. Y esperamos lo mismo ocurra con los centros educativos a partir del 31 de mayo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, queríamos hacer un ejercicio breve. Quisiera, voy a escribir en el chat para que ingresen a una página que se llama menti.com. Lo estoy compartiendo a través del chat. Y les voy a compartir el código también. Nos gustaría que accedieran a esta página para el código 5620-6405. 5620-6405. Voy a escribirlo. 5620-6405. Le pedimos a todas las personas que están participando de esta sesión que puedan ingresar. Vamos a hacer un ejercicio interesante también un poquito participativo también para que ustedes nos puedan dar su opinión. Un segundito que estoy preparando la página ya para mostrárselas, pero mientras que se van inscribiendo. Voy a ir preparando la página. Esto es algo que pensamos antes de iniciar, así que lo preparamos en el camino. Así que bueno, ya vamos viendo cómo se van agregando las personas. Ok, damos un segundito. Ok, voy a compartirles mi pantalla para que puedan visibilizar. Ok, me confirman si la pueden ver. Ok, bueno, mientras que ingresan a la página, el código 5620-6405. Aquí nos debe ir apareciendo la cantidad de personas conectadas. Bueno, ya vemos que hay tres personas conectadas. Voy a ir dándole algunos datos que son bastante preocupantes. En el mundo, 198 millones de niños, niñas y adolescentes perdieron un año de escolaridad en el mundo. Lamentablemente, tres de cada cinco pertenecían o pertenecen a Latinoamérica y el Caribe. Y esto es muy preocupante porque estamos hablando de 98 millones de niños que perdieron un año de escolaridad. Y es muy probable que muchos no regresen. Y dentro de esos niños hay niños panameños. Panamá es el país del mundo con mayor cantidad de días sin clases presenciales. A nivel global. Somos el líder global, lamentablemente, en este ranking. Continuaba El Salvador, Bangladesh, Bolivia. Y estos países, El Salvador y Bolivia, estaba también República Dominicana. Ya iniciaron su proceso de reapertura gradual y segura. Así que Panamá está pendiente. Nos parece positivo que se haya anunciado una fecha. Pero es muy necesario que inicie pronto ese proceso de reapertura. Sabemos que hay escuelas que están listas. Y bueno, quisiéramos preguntarles, ahora sí, en la parte donde queremos que nos cuenten un poco, si conocen a algún estudiante que no haya accedido a la educación en el 2020 o no lo hicieron con calidad. Vamos a dar un minuto para que puedan contestar. Las personas que no se han conectado pueden ingresar a la página menti.com y con el código 5620-6405 se pueden conectar para que puedan compartirnos esta información de forma breve. Bueno, vemos que de las personas que no se han conectada, la mayoría conoce casos. Esto es una realidad. Cada vez que hacemos esta pregunta, ya sea que no recibieron educación o que no lo accedieron con calidad, siempre, siempre, siempre tenemos dentro de nuestras redes de contacto personas que conocen casos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que termine el tiempo de esta pregunta. Se pueden conectar a menti.com y ingresar el código 5620-6405. Ok, vamos a avanzar. La siguiente pregunta es, para el año 2021, ¿qué modalidad educativa debería implementar el sistema educativo panameño? Pueden elegir varias opciones. Vamos a dar un minuto también para que puedan contestar. Ya vemos que están llegando algunas respuestas. Este ejercicio lo hemos hecho con docentes del sistema educativo también ha sido muy interesante. Para los que no se han conectado, si quieren participar de esta encuesta también, ingresen a la página menti.com, el código 5620-6405. Ok, bueno, vamos a avanzar porque hemos visto que quedamos en esta cantidad. Y, bueno, las últimas preguntas, ¿qué les pareció esta? Disculpen que esto lo escribí justo cuando le estaba hablando, así que tuve un type ahí. ¿Qué les pareció esta presentación? Esto nos ayuda a seguir mejorando y cualquier comentario que tengan también vamos a tener una pregunta para que lo puedan compartir. Y, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, pero la última pregunta sería si tienen algún comentario o consulta. Y aquí nos pueden escribir con toda la libertad y con todo gusto a través de la comisión de ANCHAM podemos devolver, digamos, que las consultas que hagan. Y, bueno, sabemos que también hay un espacio destinado para este fin en estos momentos. Así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Aida y Francisco, por esta presentación. La verdad es que, bueno, ver estos resultados, uno como que los tiene presentes, pero verlos ya, digamos, de primera mano nos deja muy claro que tenemos un gran trabajo por delante que debemos hacer, ¿no? Como padres y también como sociedad. Por acá dejaba una pregunta por el chat, que la voy a compartir con ustedes. Y Dacil nos comenta, tomando en cuenta que Panamá ha sido el país del mundo y de la región que más días ha tenido sus escuelas cerradas, ¿a qué atribuyen este retraso en el país? Bueno, puedo contestar esa pregunta. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Educación y el proceso de reapertura de escuelas inició el año pasado. De hecho, en diciembre la reapertura semipresencial era lo que se tenía contemplado. En enero vimos cómo el gobierno tomó la decisión de iniciar bajo la modalidad de distancia, ¿no? Y esto fue precisamente porque habían grupos como los gremios docentes y también algunos grupos de padres que estaban, digamos, en contra de esa reapertura gradual, ¿no? Nosotros pensamos que quizás el miedo y la falta de información pudo haber contribuido porque no se estaba hablando de abrir todas las escuelas a la vez, sino permitir la opción a los padres que así lo quisieran para ver de forma gradual, ¿no? Entonces, en este sentido, UNICEF junto con la Fundación Excelencia Educativa, conociendo esta realidad y el impacto que está teniendo en el país el cierre de escuelas, ideamos una campaña donde luego se sumaron más de 20 organizaciones. Y sabemos que la reapertura, digamos que no todas las escuelas tienen las condiciones para abrir, pero debemos iniciar con las que están listas. Y sabemos que el Ministerio de Educación tiene muy buena disposición. Quizás el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria se ha sido muy estricto en cuanto a la reapertura de diferentes actividades. Y bueno, afortunadamente ya el Presidente de la República anunció que vamos a iniciar a partir del 31 de mayo. Y queda en todos nosotros, sector privado, organismos internacionales, ONG, sociedad, padres de familia, apoyar este proceso y asegurar que podamos regresar a las escuelas porque es muy necesario, ¿no? Gracias, Francisco. Así es. A ver, por acá tenemos otra consulta de Elka Estanciola. Ella nos comenta, en algunos colegios dicen que depende de los padres que quieran enviar a sus hijos. ¿Qué pasa con los padres que sí quieren enviar a sus hijos? ¿Se verían afectados si la mayoría de los padres de un salón no quieren enviar a sus hijos a la escuela? Yo le puedo comentar a Elka, gracias por la pregunta, que esto está planteado para que sea voluntario. Que los padres de familia puedan ir tomando la decisión de ahora mismo me siento inseguro, quiero esperar a ver cómo funciona. Y el planteamiento es que las escuelas que tienen las condiciones para abrir, que abran con los niños que puedan asistir o que los padres se sientan un poco más tranquilos con eso y ellos puedan ir mostrando y compartiendo los resultados de ese retorno. Yo creo que aquí la clave va a estar en esa buena comunicación con los padres de familia, en esa confianza donde los padres de familia empiecen a ser parte de ese proceso también. Y la idea es que independientemente de la cantidad de niños que vayan retornando, las escuelas que están listas empiecen a abrir y se sumen más. Entonces yo pensaría que unos niños no deben verse perjudicados o es por la mayoría. Va a ser un tema de las que están listas y que tienen las condiciones para poder hacerlo. Gracias, Aida. El doctor Oscar pregunta por acá, de los niños en áreas rurales y pobres no se han alimentado bien por más de un año. ¿Podrían asegurar de darles mucho más de una galleta nutricional? Tiene dos consultas. Esa sería la primera. La segunda es ¿cuántas escuelas de las mil que no tenían agua potable siguen en este momento sin agua potable? Entonces la pregunta sería si se pudiese asegurar de darles mucho más que una galleta nutricional a esos niños en áreas rurales que no se han alimentado de forma correcta durante más de un año. Esa sería la primera pregunta. Sí, yo pienso que estas son preguntas que podría responder mejor el Ministerio de Educación, pero nosotros sabemos y bueno, pueden ver también en nuestra página web el análisis de situación de los derechos del niño que tiene, digamos que todo un análisis de derechos que incluye también la parte de nutrición, ¿no? Antes de la pandemia existían diversos programas de nutrición como las galletas vaso de leche, en el caso de las áreas rurales se usa más el tema de la avena y también las meriendas escolares que estaban enfocadas a un 10% de la población, sobre todo en el sector primario. Nosotros sabemos que hay escuelas que tienen casi que un 100% de los estudiantes que necesitarían un almuerzo escolar, ¿no? Entonces, y también sabemos que el programa como está planteado cubre el 40% de las necesidades calóricas. Sin embargo, antes de la pandemia el Ministerio de Educación planteaba el programa Estudiar Sin Hambre que buscaba como aumentar el alcance de esos programas nutricionales y nosotros abogamos porque esto se siga contemplando y obviamente que la escuela en áreas rurales es la única oportunidad de alimentación o de merienda que tiene un niño, ¿no? Entonces, al estar cerradas digamos que esta oportunidad se pierde y obviamente que desde UNICEF nos preocupa mucho este tema y es una de las razones por las que abogamos por la repertura segura, gradual, flexible y voluntaria. Y con respecto a la segunda pregunta sobre el agua potable, ¿qué pudiesen compartir más al respecto? Sí, también en el análisis de situación tomemos en cuenta que esto es un informe que se preparó a partir del 2018 por lo tanto los datos actuales pueden cambiar un poco y sabemos que alrededor del 70% de las escuelas tenían suministro de agua potable de diferentes fuentes, ¿no? del sistema de potabilización, acueductos rurales, diferentes fuentes, ¿no? Entonces teníamos un reto en un 30% de las escuelas. Muchas veces las escuelas tienen el sistema de almacenaje y distribución pero no hay agua potable en toda la comunidad, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el Ministerio de Educación sí tiene un plan digamos que donde están habilitando algunas escuelas creo que sería interesante preguntarles qué tanto ha avanzado escuché recientemente que el Ministro de Infraestructura hablaba de más del 80% que habían avanzado de ese 70-80%, entonces me parece positivo también y digamos que la falta de agua no es una limitante para abrir las escuelas, ¿no? Si bien idealmente se debe contar con agua tenemos estudios científicos en algunos países de África y Europa donde en los casos donde no existe un flujo continuo de agua o no existe el uso de gel alcolado ha podido ser una medida de mitigación efectiva idealmente y es algo que promovemos desde UNICEF y otras organizaciones es que se tomen en cuenta para el primer grupo de reapertura las escuelas que cumplan con todas las condiciones Claro, claro Muchísimas gracias Francisco Tenemos otra consulta por acá ¿Se proveerá Meduca libros y materiales adicionales en el regreso a clases para compensar que recibieron casi nula educación por más de un año? ¿Tienen algún detalle sobre esta planificación de Meduca? Bueno, otra pregunta que sentimos que a lo mejor es más dirigida hacia el propio Meduca lo que sí sabemos es que tienen definido un plan de recuperación escolar bastante claro y trabajado que abarca no solamente el material sino también esas sesiones de trabajo con los estudiantes para poder ayudarlos a nivelar lo retrasado, ¿no? O sea que en principio están tomando en cuenta la realidad para diseñar un plan pero sí probablemente sería ya mejor Meduca el que pueda entrar más en detalle sobre esto Claro, claro Gracias Aida Raúl López nos dice Me preocupa el constante cambio de fechas de inicio Eso no aumenta más la incertidumbre Creo que falta una clara hoja de ruta con fechas y acciones concretas Sí, bueno, yo le diría a Raúl que realmente por eso estamos contentos o celebramos que haya salido el decreto recientemente donde se abre una fecha específica de retorno ya por decreto Y se detalla un poco mejor cómo va a lucir esa reapertura Creo que eso es un gran paso Y creo que también todos esos otros ejemplos que Francisco comentó Donde ya ha habido una semipresencialidad Ya sea vía tutorías o vía al regreso con los CAIPIS que ya tenemos data no solo de otros países sino también data de Panamá Eso nos debe poder ayudar a que el plan de retorno a partir del 31 de mayo pues sea más concreto Sí, para complementar lo que dice Aida y también los invito a leer el decreto me parece muy positivo que las medidas de cierre sean evaluadas por corregimiento también porque no podemos tomar la misma medida para todo el país Tenemos escuelas que están en comunidades que nunca han tenido casos o que no han tenido casos en muchos meses Entonces esas escuelas que cumplen con las condiciones que probablemente hay escuelas donde el docente vive en la propia comunidad Hay escuelas donde los docentes se trasladan pero también se podría tener estas medidas de hisopados a estos docentes para asegurar que se preserva la seguridad de todos Y hay diferentes casos Inclusive en las escuelas que son más grandes la escuela podría decidir por ejemplo priorizar los graduandos o priorizar el preescolar y aún así digamos que respetar todas las medidas de bioseguridad En el tema del transporte también que es sobre todo en las escuelas en áreas urbanas nosotros pensaríamos que es importante que se destinen todos los recursos para que se pueda dar un retorno seguro y que se puedan respetar todas las medidas de bioseguridad Al final creo que esto es una tarea no solo del gobierno sino de todo el país y todos debemos contribuir para que esto sea un proceso y que se lleve de la mejor manera posible Correcto Pregunta Jesús Arenas ¿Y qué pasa justamente con estas áreas remotas y o rurales a inculcar o volver a aprender habilidades para la vida como el cultivo y cría de animales para alimentación? Para así no caer en un asistencialismo de parte del gobierno y como segundo punto promover un desarrollo sostenible Bueno, realmente todo lo que es esas áreas de difícil acceso esas áreas más rurales a las que Jesús hace referencia digamos que es donde están nuestros grupos más vulnerables en el país y son un área prioritaria para el retorno que además en muchos casos el contexto como hablaba Francisco permite todavía con mayor facilidad ese retorno ese retorno porque tienen mejores condiciones en cuanto a que hay menos casos en el área a que son grupos más pequeños son escuelas más pequeñas hay mayor facilidad de tomar cursos al aire libre o sea, si ponemos a ver también el clima en Panamá es una ventaja porque nosotros no tenemos obligatoriamente que encerrar a los niños por el frío horrible que está haciendo afuera por ejemplo, cosas como esa debemos aprovechar clases que se puedan dar al aire libre todo ese tipo de cosas como bien comentaba la parte de agricultura o de cría de animales y todo eso que pueda estarse enseñando en algunas escuelas son cosas que se dan al aire libre o sea que ese tipo de decisiones cada escuela tiene que particularmente proponerlas dentro de su plan de retorno Bien, tenemos una última pregunta Aida Francisco para cerrar entonces ya la ronda y es Víctor Miranda quien nos comenta ¿qué materias deben ser, materias académicas deben ser prioridad para este retorno a clase? Bueno, si me permite Aida desde UNICEF obviamente que cuando ocurre una emergencia la recomendación es que se tenga un currículum de emergencia un currículum que priorice las competencias básicas lectura, matemáticas, ciencias pero también ese currículum debe tener un enfoque de soporte socioemocional porque estamos, digamos que tenemos casos de estudiantes que están deprimidos que han perdido familiares también el confinamiento no ha sido fácil ni para los niños, niñas y adolescentes ni para los adultos entonces sí tiene que haber una fase inicial de retornar a esa alegría de ir a la escuela y por supuesto las estrategias de recuperación académica y sobre todo fomentar la evaluación la evaluación diagnóstica del aula donde los docentes puedan detectar rápidamente cuáles son los rezagos educativos y obviamente que tomar estrategias como las tutorías u otras estrategias u otras estrategias, perdón para recuperar esos aprendizajes y el tiempo perdido totalmente, totalmente cierto por acá como despedida nos comenta Raúl López dice muchas gracias a ambos por la excelente presentación cuenten con nuestro apoyo como profesionales académicos saludos Francisco, saludos mi gran amigo Francisco bueno, de verdad que muchísimas gracias Aida y Francisco por esta información que realmente es de gran valor para todos los que estamos aquí y digamos que tenemos el reto enorme por delante el doctor Oscar comenta agradecemos influyan en Meduca para que hagan lo correcto ok estamos muy agradecidos con ustedes yo no sé si hay alguna otra inquietud algún otro comentario a ver, Víctor Miranda comenta cómo podría contactar a la licenciada Aida Alfaro le escribo mi email aquí en el chat perfecto bueno, para las personas que quizás quieran volver a ver este espacio o esta presentación les recordamos que vamos a estar compartiéndola a través de las redes sociales de Amcham para que de alguna forma también la puedan sirvan de un ente multiplicador y la hagan llegar a aquellas personas que ustedes consideren que pueda ser de interés este contenido ok entonces estamos a la orden para todos y yo creo que con esto ya pudiésemos dar por finalizada la la sesión agradeciéndole una vez más a Aida y a Francisco por el tiempo y por la disposición de acompañarnos en este espacio y gracias a todos los que se conectaron para esta actividad esperamos próximamente hacerles una nueva invitación manejando otros temas estamos a la orden gracias por la invitación saludos a todos y todas saludos chao gracias a ustedes gracias a todos